Hola a todos los viñadictos. Estos días estamos teniendo bastantes sucesos con el granizo. Pámpanos despuntaos, mucha hoja rota y sobre todo, depende un poco del lado de la cepa, mucho daño en las vallas. Aquí hay que intervenir en varios niveles. Lo primero es hacer un tratamiento para cicatrizar, que no tengamos problemas de podredumbres y demás. Sobre todo hay variedades que son muy tendentes a hacer botritis. Aunque no tengamos azúcares ni nada, se puede hacer botritis en hojas, se puede hacer botritis en los raspones, sobre todo si las temperaturas son suaves y la humedad es alta. Entonces lo primero es cicatrizar. Lo segundo va a ser prevenir posibles otras enfermedades, como hemos dicho, botritis o posibles mildius. Y la tercera va a ser reestimular la planta para que la planta vuelva a vegetar. Estas hojas se han quedado muy dañadas, sobre todo del lado que ha venido la piedra. Y entonces lo que le va a pasar es que estas hojas van a envejecer muy rápido y se van a caer pronto. Ya no van a ser activas. Todas estas hojas que han quedado rotas no son activas para la planta. Entonces para recuperar la planta y que la pérdida productiva sea lo mínimo posible, solo sea de estas vallas pero que no afecte al engordamiento de las otras, lo que vamos a hacer es tratar con estimulantes. En este caso tenemos bastante buenas experiencias con un producto del Aleman Bio que se llama Cicatrix. Lo que hace este producto es un producto natural que se puede usar también en ecológico y en convencional, combinado con otros fitosanitarios. O sea, no hay por qué aplicarlo solo. De hecho nosotros lo aplicamos con el tratamiento que vamos a hacer para prevenir enfermedades fúngicas y ayudar a cicatrizar. Lo que va a hacer son dos trabajos. El primero, ayudar a la planta a que esta cicatrización sea rápida y estos órganos se sequen rápido. Y luego sobre todo estimular la planta a desarrollar nietos, crecimiento de las yemas laterales, para que esas yemas laterales en verano sean productivas. Yo recomiendo hacer dos aplicaciones. Si por ejemplo el pedrisco ha sido como aquí, que podemos considerarlo como moderado. No es terriblemente grave, pero sí moderado. Entonces ha quedado una parte de la viña, este lado. Ya veis que este lado prácticamente no tiene daño. Siempre sucede esto con los granizos. Este lado ha quedado dañado. Además es el lado del sol de la tarde, que necesitamos tener hojas ahí para protegerlo en el verano. Y más sobre todo cuando tenemos espalderas. En los vasos quizás el impacto queda un poquito más repartido o compensado por su morfología. Pero en las espalderas que son lineales, si le pega a un lado, pues la va a machacar. Y entonces lo que queremos es estimular que desarrollen los nietos y que tapen esta zona dañada. Y tener hojas fotosintéticamente activas y que la planta siga activa y no esté parada tantos días. Porque después de un granizo la planta suele pararse muchos días hasta que reconstituye las heridas y vuelve a vegetar. En este caso lo que queremos es acelerar ese proceso, ayudar a la planta en ese proceso. Y permitir que rebrote antes y tenga buena actividad. Y eso al final va a redundar en una reducción de la pérdida productiva. Recuperamos parte de la producción. Porque las otras vallas van a empezar a engordar antes. Y la verdad es que buenos resultados. Resultados a veces hasta entre el 10 y el 20% de impacto de mejor cosecha frente al testigo. Bueno, eso, que tenemos que actuar. Lo que no podemos es no hacer nada, ¿vale? Siempre es la peor decisión en estos casos. A ver, aquí hemos tenido muy buenas condiciones. Ha habido aire, cierzo y hasta ahora no habíamos podido entrar y las vallas están secando solas. Pero podríamos tener tormentas esta tarde que seguramente ya parece que se están poniendo allá. Y entonces complicárselos la vida. Bueno, esas premisas os voy dando para que estos días que está cayendo granizo por todos lados, pues podamos ir actuando. Saludos a todos.